Quero idioma, yo basta cua soma Quero idioma, yo basta cua soma Ya niño va soma, y la de mi son de este Ya niño va soma, y la de mi son de este Ya niño va soma, y la de mi son de este Ya niño va soma, y la de mi son de este Ya niño va soma Ya niño va soma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!